En noviembre de 2014, en el corazón de Rusia, en las carreteras boscosas de la región de Sverdlovsk, varios automovilistas captaron un suceso misterioso que desconcertó a todo el mundo durante ese año. Para los inflexibles lugareños de esa región minera, lo que vieron en el cielo esa noche estremeció hasta al ruso más duro. Este hombre, como la mayoría en Rusia, tenía una cámara en el automóvil, pero captó algo aún más llamativo que cualquier accidente de carretera. Esa explosión iluminó todo. Si hubiera estado ahí y visto eso, pensaría que era el apocalipsis, que estaba pasando algo, algo importante, incluso algo bíblico. Si hubiera ido en mi auto y captado eso, mi reacción inmediata hubiera sido de miedo. ¿Qué sucede? ¿Se está incendiando algo? ¿Va a caer algo del cielo? ¿Habrá más explosiones? Sí, por supuesto que hay cosas raras en el cielo. Es Rusia. Rusia es conocida por estos sucesos. Esa explosión trajo recuerdos de un evento similar que sacudió la Tierra en 1908. Ya que fue en Rusia, la primera reacción que tuve fue la explosión de Tunguska, un episodio históricamente documentado donde un meteorito golpeó Siberia y derribó árboles a kilómetros a la redonda. 2,000 kilómetros cuadrados, para ser exactos, con un poder mil veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, no hay evidencias de que la explosión estuviera relacionada con un meteorito. A este misterio le añadimos otro ángulo de un conductor diferente. Por como se iluminan las nubes, creo que pudo ser una gran explosión en el suelo. Se iluminan como algo que viene de abajo y se extiende por todo el cielo. Los expertos no tuvieron una explicación para estas imágenes. Si la explosión se originó en el aire o en el suelo. Muchos especularon que la causó algo fuera de este mundo. ¿Debemos pensar que es un ovni despegando o un ovni aterrizando? ¿Se perdieron tres días y despertaron con, con, no sé, un implante en el brazo? Tengo dudas sobre eso. ¿Qué fue? ¿Fue un ovni? ¿Fue una prueba? ¿Algo que golpeó la atmósfera? Sé que hay mucha información que no sale de ese país para que podamos revisarla, pero parece que profundiza el misterio de por qué suceden estas cosas en Rusia. Para mí creo que es un video aterrador. Parece que los rusos están probando un arma nuclear y eso es algo que me mantiene despierto toda la noche. El gobierno ruso dijo que no sabía sobre pruebas de armas en la zona o alguna otra causa de la explosión. Y, por supuesto, hizo que todos sospecharan. Muchos pensaron que el Kremlin sabía más de lo que decía. A veces las cosas se niegan ante los hechos reales, solo porque es algo que se debe mantener en secreto. Creo que si quisieran calmar al público dirían, ah, sí, algo golpeó la atmósfera, fue un satélite que entró y se quemó. Sería muy fácil calmarlos así, pero el hecho de que no sean sinceros con eso me hace pensar, si no saben y no quieren decirnoslo, ¿entonces qué fue? No importa qué causó este misterioso suceso, si pasa otra vez, espero que las cámaras rusas sigan grabando. Los juegos de mesa se practican desde hace décadas. Y casi siempre son divertidos para la familia. Casi siempre. Porque hay un juego que, al parecer, tiene el poder de contactar a los muertos. La Ouija. La Ouija, también conocida como tabla de conversación o tablero espiritual, tiene su historia en Estados Unidos. La Ouija se hizo popular en este país a finales de 1800, durante el movimiento espiritualista, cuando personas trataban de comunicarse con los muertos, porque muchos perdieron a alguien durante la guerra civil. Los soldados morían en la guerra, los niños por enfermedades que aún no tenían cura, las mujeres al dar a luz, la muerte estaba en todas partes, y el espiritismo hacía que las personas se sintieran reconfortadas, ya que podían comunicarse con sus seres queridos. Es un tablero que tiene letras, números, un sí y un no. Eso es para permitir que el espíritu señale lo que quieran usando el puntero. Elia Bond, un abogado de Baltimore, patentó la idea en 1890 y, posteriormente, conmemoró el evento en su lugar de descanso. Hoy en día, la Ouija se sigue jugando en todo el mundo, como si fuera un juego de salón. Es un artefacto que se usa indebidamente. A los chicos les gusta usarlo por la emoción. Esperan que salga algo espeluznante porque quieren asustarse. Pero la Ouija no es un juguete, es una herramienta para abrir la puerta al reino de los espíritus. Hay más oportunidades de descubrir el verdadero poder de estas tablas, gracias a que cada vez más personas graban sus experiencias. En 2012, este video de unas personas intentando contactar al otro mundo llegó a Internet. ¿Estás aquí? El peligro viene de no saber con quién estás hablando. Es como contestar el teléfono y dar tu número de tarjeta de crédito. Tienes que ser muy precavido. ¿Cómo te llamas? Miedo. La herramienta no es el tablero de la Ouija. La herramienta es la persona. Y empiezas a canalizar información y te ayuda a deletrear psíquicamente la información que recibes. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Te encuentras bien? Aturdidas por el temblor. ¡Alicion! Las mujeres no quisieron molestar a lo que sea que convocaron. Te dije que esas cosas son reales. No puedes jugar con eso. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Cuando abres la puerta al reino de los espíritus, hay muchas cosas en ese mundo que querrán salir y comunicarse contigo. Y algunas pueden ser buenas y otras no. Gracias. 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 Gracias.